Muy bien, pues muchísimas gracias, bueno, muchísimas gracias primero de todo al comité organizativo por haber preparado todo esto, muchísimas gracias por asistir, buenas tardes, bueno, good evening ya supongo en inglés, y sobre todo muchas gracias a Maire por la presentación porque precisamente creo que aunque yo voy a hablar de un aspecto muy específico de mi investigación que tiene que ver con el estudio de la recepción del juego japonés en un contexto que no es el suyo, el español por ejemplo o el catalán, creo que me viene muy a cuenta el trabajo que has hecho porque hace referencia a muchos de los procesos que yo he ido estudiando en los últimos años, así que no te extrañes y de vez en cuando te miro y digo, mira, esto es un poco como lo que has hecho tú, así que sin más dilación me presento rapidísimo, yo soy Tomás Grau, no Tomás Fuentes, aunque intentaré de vez en cuando su trabajo insiste, me dedico al estudio de la cultura japonesa, de la cultura popular audiovisual japonesa contemporánea y concretamente en el estudio del GEMU o el videojuego japonés dentro de su contexto local pero también fuera de él para comprobar, a partir del grupo de trabajo en el que estoy implicado, que es Gregal, aquí en la UAB, comprobar la expansión y la circulación de imaginario y de producto en sí, con tanto que mercancía de objetos japoneses en un contexto que no es el suyo para entender cómo esa circulación transforma tanto los mercados o los contextos culturales a los que se dirige como luego en el proceso de recepción y de interpretación o reinterpretación en mucho caso se produce una nueva conceptualización, entonces yo quiero empezar con un pequeño chiste que vi una vez en Twitter y por desgracia no me acuerdo del nombre de la persona, así que si alguien lo sabe que le dé todas mis alabanzas porque es una persona que dice, vale, jugador español en la estación de Shibuya, oh que guay, esto es como en el persona, jugador japonés en frente de la catedral de Sevilla, oh,すごい brasmus. ¿Qué significa eso? Significa que en el contexto que nos movemos, al menos donde yo intento articular mi investigación, me interesa estudiar la recepción y el alcance de los juegos japoneses y ahora mismo en concreto estoy focalizándome en los juegos dojin que son, por su nombre, juegos autoritados o pertenecientes a un contexto de producción y circulación independiente para entender no solamente lo que significan a un nivel general del significado que pueden tener estas obras para su, digamos, mercado o su ámbito cultural más inmediato sino también la significación que se crea de ellos a lo largo de su circulación, a lo largo de su vida, ¿no? Si quisiéramos ser más estrictamente mercantilistas podríamos decir su vida útil, ¿no? Pero eso en el arte de hablar de vida útil es un poco extraño, ¿no? Así que, sin ir más lejos, vamos a empezar con una serie de pequeñas descripciones teóricas, de pequeños modelos conceptuales que quiero plantearos y después vamos a ir hablando de una pequeña articulación histórica que he creado que os invito a que me la desmontéis entera si hace falta para entender un poco cómo esta significación, este proceso de creación de sentido de obras japonesas fuera de su contexto depende de numerosos procesos históricos a los que al final nos tenemos que remitir, ¿no? Es como decía Víctor Navarro, hay que historizar, hay que historicizar para poder entender muchas veces el valor que le hemos dado a las cosas a lo largo del tiempo Entonces, actualmente, en el momento actual de 2024, el juego Dojin se suele definir por estos puntos o estos apartados que he señalado que es un contexto de producción que remite a un ecosistema mediático japonés y que, por tanto, se adhiere a un circuito social y a un circuito de consumo específico Aquí podemos entender, por lo tanto, obras que se autopublican por su propio nombre Dojin proviene del término japonés Dojin-shi, que en sí viene del ámbito de la literatura Se sabe que ya se empieza a utilizar en los años 20 en el contexto de la producción de revistas japonesas durante la era Taisho Pero luego se va reutilizando y se va aprovechando en distintas comunidades hasta llegar, sobre todo, a lo que nosotros conocemos, que es el manga donde hay muchísima producción de Dojin-shi y durante mucho tiempo también se ha asociado con cierta producción, vamos a decir, de contenido En fin, de no poder mostrarlo en un espacio académico, ¿no? Pero, en realidad, eso es un término a posteriori que se le ha dado a raíz de toda la historia que ha acarreado hasta la actualidad que el juego Dojin, el Dojin-gemu, es parte de esa historia Al mismo tiempo, si tú estudias el concepto de Dojin actualmente y hablas con personas que se dedican a hacer juegos Dojin o con personas fuera de Japón que les preguntas qué significa el Dojin verás que muchas veces o se integra con algún término que ya se utiliza en el ámbito de los videojuegos Por ejemplo, Indy, en el documental Branching Parts, autores Dojin consagrados como Zoom la cabeza maestra detrás de Doho Project dice que Dojin e Indy son cosas que, bueno, están separadas pero al mismo tiempo no es un poco complicado o, en todo caso, se relega a un nicho comercial separado Es decir, se considera que el Dojin en ocasiones entra en el ámbito de lo que nosotros llamaríamos juego independiente en ese mega paraguas que estamos utilizando ahora para decir cualquier cosa que no venga de Electronic Arts y a veces también cosas que vienen de Electronic Arts o directamente no se considera como parte de ello y, por lo tanto, es como si no existiera Como consecuencia de esta definición última que le hemos dado la manera en la que se percibe e integra el juego Dojin fuera de su contexto original, determina cierto tipo de audiencia Si tú preguntas aquí en España que es un juego Dojin es muy probable que o te remita a la idea de juego independiente japonés y, por lo tanto, vaya a Indy vaya a lo que significa Indy hoy en día y piense, por ejemplo, en juegos de Steam Indy Momodora Eso es un juego Dojin, ¿no? O, a lo mejor, pensará en obras que no están en ningún circuito integradas muchas veces por cuestiones del contenido que presentan Ah, sí, el juego Dojin, ahí es donde está el hentai, ¿no? Por ejemplo, es algo que todavía está muy asociado Todo esto se debe, en gran medida, a la manera en que actualmente el consumo de juegos y, sobre todo, la base, la plataforma sobre la que configuramos el consumo de juegos actual determina, en gran medida, el valor que le otorgamos a las obras Si tú vas ahora mismo a una tienda física, como la de Gale, ¿no? O, por ejemplo, bueno, hace unos años estaba... Bueno, hace unos años... Hace muchos años estaba Centromile, ¿no? Que era la otra academia El tiempo no es real Esas tiendas, que muchas veces aparecían publicitadas en revistas o en periódicos o donde fuera o a veces incluso en la tele te marcaban una serie de productos que te decían que estos eran los productos estrella, ¿no? Y si tú vas a las tiendas, pues van cambiando constantemente y te van diciendo ahora tienes que comprarte esto ahora cómprate el FIFA ahora cómprate el... el Destiny 1, ¿no? Cómprate los juegos que son ahora la comidilla la tónica que hay que seguir Pero además de eso, ahora tenemos la plataforma digital que yo argumentaría Bueno, yo creo que esto no voy a sorprender a nadie que es la dominante y la determinante actual a la hora de no solamente entender el videojuego sino acercarse al videojuego Había una época que Steam no existía Y si Steam no existía, ¿cómo podías jugar a juegos de ordenador? Te ibas muchas veces a una tienda como Game o Centromail y te comprabas el cartucho el CD o lo que fuera, ¿no? Actualmente, muchos de los juegos que la gente conoce y que la gente comparte y que la gente, digamos, discute aparecen en una plataforma online antes y la publicidad o la proyección y visibilidad que le da esa plataforma es lo que acaba dándole buena parte de su valor Cuando digo aquí valor no me refiero necesariamente al valor artístico o al valor estético Eso es algo que es muchas veces independiente Pero cuando nos referimos al contexto comercial y nos referimos al contexto sobre todo promocional la presencia de una obra como Sid Meier's Civilization Beyond Earth que lo siento mucho al que le guste pero no me parece un gran juego La visibilidad que pueda tener en algo como Steam determina la necesidad de las personas que juegan a videojuegos a hablar de él Y eso acaba construyendo la cultura que nosotros podríamos llamarla cultura gamer o cultura de jugadores o como nos atesta Pero es al final la cultura que habitamos Junto a las páginas webs oficiales como IGN.com que nos burlamos mucho de ella pero luego siempre remitimos a ella para todo O los eventos oficiales como The Game Awards que es más de lo mismo Cada vez que hay un evento de Game Awards hay un número proporcional de personas que se burlan de los Game Awards pero bien que todos los años tenemos que saber quién ha ganado los premios Igual que los Oscars Esto es lo mismo La cuestión al final es que estos eventos no solamente sirven para otorgar visibilidad o para hacer circular objetos sirven para crear el discurso que configura la cultura y la cultura determina el valor de las cosas dentro de la cultura El discurso determina el valor que le otorgamos a los objetos a los productos dentro de esa cultura que nosotros escogemos acogernos Por lo tanto si intentásemos hacer una estampa actual de cómo es la cultura del juego contemporánea yo me he basado mucho en el marco teórico que plantean Mie Consagro y Christopher Polk en Real Games que a través de ejemplos que en su momento claro, el libro ya tiene un poco de tiempo pero es un poco de tiempo tendrá tres o cuatro años a través de ejemplos que podríamos calificar de borderline de juegos que a lo mejor no cumplen del todo las funciones que tienen que cumplir para poder entrar dentro del discurso hemos creado no solamente una categorización de las obras de las que tenemos que hablar sino también las obras de las que no debemos hablar y eso es lo interesante al final porque de lo que no se debe hablar es donde se haya el otro y en estudios culturales el otro es lo más importante porque es el opuesto es el contrario en el que te basas para definirte a ti mismo entonces los juegos y producciones que se consideran importantes proceden de actores económicos que tendremos principales si Electronic Arts hace algo tenemos que prestar atención a lo que hace Electronic Arts y si algo aparece en The Game Awards o ya no pero si aparecía en E3 es que había que prestar la atención pero claro también creamos una configura aquí no me refiero solamente a lo que podríamos llamar triple A también me refiero a lo indie cuando hablamos de los eventos que se celebran en torno a todo lo que llamaríamos indie aquí por ejemplo tenemos la Málaga y el Guadalindi que me parece que va a ser en nada de tiempo todos estos eventos determinan la legitimidad la institucionalización de determinadas obras de determinados estudios de determinadas voces y los juegos dojin al final consideraríamos que muchos de ellos pertenecen o a otro ámbito totalmente distinto que no debe discutirse junto a estas obras o directamente son ilegítimos no deberíamos hablar de ellos porque no tienen nada que aportar como ejemplos de estos dos casos pensad en la poquísima atención que incluso hoy en día le prestamos al juego de móvil que es ridículo y al mismo tiempo pensar en la mala fama que hasta hace dos días tenía el llamado walking simulator y como había toda una corriente de personas que decían que eso no era un juego de verdad ¿qué significaba eso? significaba que era un debate dentro de la legitimidad de qué es lo que merecía atención qué es lo que merecía circulación y qué no volviendo a la cultura dojin ya juego dojin es interesante que si pusiéramos de ejemplo el hecho de que se trata de una cultura nicho porque atrae a un número pequeño de personas esa supuesta realidad de que es algo que le gusta a unos pocos se desploma por su propio peso con que solamente miremos su contexto original el mundo dojinshi mueve millones de yenes y si estudiamos el fenómeno mediático al que se adhieren mueve la industria buena parte de la bueno si nos vamos a figuras individuales buena parte de autores y autoras que han empezado a despuntar en el mundo del manga y del anime la inmensa mayoría han empezado haciendo algún dojin seguramente podáis encontrarlos y horrorizados con lo que hicieron antes de digamos volverse oficiales pero por ejemplo podéis ver los trabajos de Hiromorakawa la autora de Fullmetal Alchemist que tenía una larga historia haciendo dojinnshi y no hablemos de algún estudio consagrado como Clamp que Clamp una de las cosas con las que se dieron a conocer fue con un dojinnshi de yoyos que lo tenéis que leer que se llama yoyos yoyos strange marriage que va de la boda entre el protagonista y uno de los chicos y es toda la historia que rodea eso tan famoso es ese corto que el autor esa historia que el autor Hiromorakawa lo menciona y lo hizo canónico oficialmente en una en una entrada posterior de la historia de los yoyos no sé cómo pero lo hizo entonces a pesar de que muchas veces esto no lo ves en IGN ni lo ves en Polygon ni lo ves en 3D Games ni lo ves en Eurogamer ni ninguno de estos sitios esto mueve millones y además de eso circula tanto dentro como fuera de Japón tiene una amplia difusión es algo que en sí mismo merece ser discutido y desde el punto de vista académico merece ser estudiado porque pertenece a la periferia de la legitimidad pertenece al espectro que yo he llamado no el otro cultural sino el otro industrial es otra forma de decir aquella red de producción que está ahí pero que se entiende casi como si fuera economía sumergida es como todo ese mundo dojin sostiene buena parte del entramado industrial mundial por virtud de ser la base sobre la que buena parte de la industria audiovisual japonesa se ha construido y se sigue construyendo entonces el consumidor de juegos dojin ¿qué es? vámonos a lo que yo decía antes de la definición del tipo de consumidor ¿no? el consumidor de juegos dojin se suele llamar otaku aquí tenéis muchos otakus pero ¿qué es un otaku? si yo os pregunto seguramente hay una definición más o menos firme relativamente rápido pero es interesante aquí comparar cómo se define el otaku en Japón con respecto a cómo se define fuera de él aquí tengo el ejemplo bueno el último libro que he estado leyendo sobre el tema de varios ¿no? sobre debatir otakus debatir el concepto del otaku en el Japón contemporáneo de Bionol Kahn y de Patrick Albright que es como el señor de los otaku estadis según ellos y según lo que pudieron encontrar y también hablando con figuras que se consideran importantes en la historia del movimiento otaku el otaku moderno se define como una persona adulta con una obsesión una obsesión malsana en muchos casos hacia un entretenimiento o hobby específico que muchas veces además suele ser infantil o solía ser infantil en sus orígenes la palabra otaku no se está muy claro donde aparece pero sí que es verdad que su primer uso como peyorativo está localizado en una columna de 1983 de un autor llamado Aki Nakamura si no me equivoco que de otras cosas dice que los otakus son estos hombres extraños que tienen treinta y pico años pero es como si tuvieran todavía catorce porque están todavía obsesionados con los muñequitos y con los dibujos y no saben tener novias esa era su principal crítica que no sabían tener novias los otakus entonces a partir de ahí el concepto de otaku se establece muy pronto como una con una carga peyorativa que incluso después con la llegada del cool japan y con la llegada de un poco la reivindicación de la cultura otaku como algo que tiene mérito incluso después de eso todavía tiene una carga negativa al mismo tiempo el otaku en tanto que entra antropológico expresa su interés consumiendo sobre todo o produciendo que eso es la clave muchas obras derivadas lo que se llamaría dojinsi autoeditadas y que se comparten a través de eventos que ahora son eventos consagrados dentro de la cultura otaku como el cómic organizado desde 1975 y al que por cierto mayoritariamente eran mujeres a día de hoy al mismo tiempo la relación que el otaku mantiene con la cultura audiovisual es una que ha merecido un estudio bastante profundo por parte de figuras precisamente como Hiroshi Azuma y que ya ha sido mencionado que él califica como animalista y que autores como Patrick Albrecht piensan que puede servir de plantilla para patrones de consumo contemporáneos no ya de Japón sino de fuera de Japón el concepto animalista tal y como lo define Azuma es un término filosófico que plantea la idea de que un animal se distingue de un humano en tanto que un humano cuando consume cuando ejercita sus actividades ya fisiológicas ya sociales las hace movidas por un factor que no es meramente instintivo es decir se mueve por algo más que el puro instinto mientras que un animal no un animal le rige su propia esencia para Hiroshi Azuma el consumo otaku ya no se basa en consumir narrativas ni en consumir ficción ni en consumir ideología siquiera se trata de consumir por consumir es el simple acto de hallar placer en consumir y bueno es una observación que yo con el pasado dos años he ido he ido teniendo mis más mis menos con ella pero creo que es muy interesante desde el punto de vista de cómo se observa la actividad otaku a día de hoy en lugares como el comic market ¿no? el comic head por contraste si nos vamos al ámbito anglosofón e hispano el otaku es un término que no solamente es importado sino que además se define de una forma distinta casi desde el principio para empezar mientras que en Japón el otaku suele tener una connotación de persona adulta obsesionada con temas infantiles y mayoritariamente masculina a pesar de que los datos revelan que suelen ser mujeres las que se identifican como otaku las que ejercitan actividades otaku fuera de Japón un otaku puede ser cualquier persona sobre todo jóvenes la inmensa mayoría de la gente que se autodescribe como otakus son jóvenes que está aficionada al consumo de cultura popular japonesa yo aquí pongo anime manga y videojuegos pero pueden ser muchas más cosas puede ser el jp puede ser el para para en mi época o puede ser ahora mismo por ejemplo cosas que van más allá de la cultura popular japonesa luego está su actividad antropológica y cómo lo hace también aquí tiene bueno aquí en concreto sí que tiene algo en común con el otaku japonés en tanto que expresa su afición creando o participando en actividades derivadas por ejemplo fanfiction y fanal que es dojinsir al fin y al cabo y también eventos especiales como el salón yo no estoy mencionando aquí el otro gran elemento unificador que es el cosplay que es algo que también ejercitan otakus tanto japoneses como no japoneses su relación en cambio con la cultura audiovisual es una que al menos desde nuestra perspectiva no se ha definido de la misma forma que Hiroki Azuma la ha definido en parte porque aquí nosotros hemos intentado integrar el concepto del otaku con el concepto del fan y podemos decir es lo mismo no exactamente es como el concepto de friki ¿concepto de friki qué es? si lo mezclamos con lo que se habla de otaku con lo que se sabe del otaku y con el concepto más inglés del fan nos podemos ir a lo que define Henry Jenkins que es una tradición de consumo que parte de la idea de que su relación con el texto es lo que él llamaría pirata es decir tú consumes un texto no porque quieras consumirlo y ya está sino porque quieres reivindicarlo y hacerlo para ti es por lo tanto una actividad yo casi llamaría más libertaria si nos queremos ir otra vez a terminología anglosajona americana es esta idea de que tú te apoderas de la obra y la haces tuya a través de tu remediación y por eso en el ámbito yo creo occidental pero sobre todo el anglosajón y un poco por extensión el español el otaku ha acabado siendo más fan que otaku en el sentido de que no se trata tanto de participar en este consumo y obtener este placer animalista que diría Hiroki Azuma sino de apoderarse de la obra y hacerla propia es este ejercicio que por tener una comprensión distinta y por tener una conceptualización distinta acaba separándolo del otaku japonés por lo tanto para mí el otaku español se define como un consumidor de productos japoneses eso es lo primero una subcultura regional regional en el sentido de que está localizada en regiones determinadas no es lo mismo el otaku de Francia que el otaku de Cataluña que el otaku de mi tierra de Andalucía ¿no? aficionado a la cultura japonesa y que tiene unos eventos y que tiene unos enclaves unas coordinadas de tiempo y lugar que son las que se remite para decir yo soy un otaku y un aficionado a una idea específica de lo japonés y aquí es donde vuelvo a lo que comentaba Maide ¿no? la idea de lo japonés como algo que se puede aprender que se puede agarrar y que en muchos sentidos lo puedes formar tú mismo a partir de tu consumo individualizado de las obras cuando tú consumes una obra como Naruto la consumes por multitud de factores porque te gustan los personajes porque te gusta la historia porque te gusta lo que sea ¿no? dentro de ella pero cuando la integras dentro del ámbito otaku y la llevas a los salones esperas obtener un sentido de japonesidad y aquí volviendo a lo que decía Víctor Navarro obtenemos esta idea de bueno la japonesidad ¿qué es? es un concepto totalmente flotante no quiere decir que tú seas capaz de alcanzar la japonesidad un poco como que no alcanza el nirvana pero sí que es verdad sí que es verdad que hay cierto deseo dentro de esa actividad de establecerse un nirvana otaku a fin de cuentas los anglosajones tienen un término muy vulgar para referirse a esto que es el nergasmo y yo creo que ahí tiene algo ahí hay algo que no sé quizá podríamos llamarlo animalista no sé por lo tanto ¿qué es lo que le interesa consumir al otaku español y qué espera obtener de ello? cuando tú vas a algo como esto que bueno es espectacular cuando lo vi yo me quedé de piedra o cuando yo por ejemplo chaval de provincia Sevilla viendo al salón del manga de Barcelona por primera vez y viendo la fira lo grande que es eso digo madre mía ¿esto qué es? esto es un poco como ir a un templo casi en cierto sentido el acto del otaku especialmente en España es un acto de construcción de construcción discursiva que se basa en primero de todo establecer un circuito de consumo lo primero que hace el otaku español cuando se forma es localizar los eventos y los lugares donde puede crear esta cultura si no existen los forma y aquí es donde surgen los salones los salones aparecen como setas o sea en mi vida yo he conocido miles de salones algunos duran toda la vida y otros acaban a los dos años o al primer año y nunca se vuelve a saber de ellos pero es una actividad constante siempre hay un ejercicio de creación de circuito eso es algo que el otaku siempre intenta hacer y además lo hace con incidencia en reivindicar la cultura japonesa como algo a lo que se puede llegar es algo también que está implicado en la construcción de una identidad social basada en el aprecio y conocimiento de la cultura japonesa y aquí me baso sobre todo en el concepto de comunidad interpretativa de Ciclicis que es la que utiliza Pelletier Gañón cuando se refiere al fandom del gamu japonés es una comunidad que recoge una obra la interpreta y dice con esto establecemos nuestros marcadores sociales por lo tanto un otaku español cuando puede decir soy otaku cuando está en un salón cuando está en un evento cuando dice ahora estoy haciendo esto ahora soy otaku en su casa pues a lo mejor puede ejercitar eso pero no alcanzará la otakuidad por así decirlo hasta que no llegue a este punto y por supuesto al final del todo este circuito y esta identidad que construye también un sentido estético pero es un sentido estético de los japonés muy selectivo y muy cuidadoso porque a pesar de que es algo que se va desarrollando muchas veces de forma accidentada hay una decisión deliberada de escoger determinadas imágenes determinados elementos de los productos japoneses y con todos ellos crear una idea casi sacrosanta de Japón de japonesidad de Japón cultural que está separada de historicismos separadas de tensiones sociales separadas de materialidad aquí no hay clases sociales en Japón es una cosa que dicen algunos políticos japoneses de vez en cuando y es un poco esta idea de me puedo ir me puedo refugiar en el Japón cultural que he construido con estos circuitos así que con todo esto ¿qué espacio se establece el otaku español? porque yo he hablado sobre todo de los salones aquí pero cuando se trata por ejemplo del videojuego y ahora precisamente con la era de internet y con las plataformas tenemos una variedad que es interesante de estudiar porque creo que a nivel antropológico determinan también el tipo de otakuidad y el tipo de japonesidad que se construye y aquí yo he hecho una breve bueno esto es un breve esquema que ya hice hace un tiempo ¿no? una cosa son los portales de noticias por ejemplo ramen paradoso puto y karasu se dedican a la divulgación a veces de forma más amplia otras veces con entrevistas a veces con editoriales muy elaboradas de promoción o de información de la cultura japonesa que se está distribuyendo ahora mismo en España esos son los principales medios por los que mucha gente conoce y aprende a apreciar lo otaku lo japonés si tú eres fan por ejemplo de Dragon Ball y vas a ramen para dos puedes encontrar información de Dragon Ball pero también puedes encontrar información de otras obras de Akira Play Llama entonces eso te va construyendo el circuito a partir de la información que ya está establecida no muy distinto a lo que pasa en el contexto jugador cuando uno va por ejemplo a IGN y de repente aparecen más cosas ¿no? páginas webs no oficiales o fansites son también algo que merece ser considerado porque aunque pueden parecer sinonímicas con un portal de noticias tienen la particularidad de que al no estar estructurado en circuitos legítimos por lo tanto mucha de la información que aparece aquí es información de segunda o tercera al final el valor que generan se basa sobre todo en la comunidad que crean un fansite por ejemplo aquí me refiero tanto a algo como el legado del pixel que es un foro español que se dedica a todo tipo de videojuegos clásicos pero un poco por las cosas como son cuando hablan de videojuegos clásicos la mayoría de las veces estamos hablando de juegos japoneses aquí o wikis como por ejemplo la anticopedia de Ken Sokio que está dedicada exclusivamente a Toho Project y es Toho 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 todo el día esta gente se dedica a construir portales de noticias y portales de información intentando ofrecer datos que se consideran relevantes para su tema de interés que puede ser Toho Project puede ser videojuegos clásicos puede ser Final Fantasy lo que a nosotros nos apetezca localizar en un momento determinado pero que al final le permite construir también una identidad hiper específica de soy fan de Toho Project y conozco los lugares a los que ir y ya por último el gran lugar de encuentro que es el foro el salón al final actúa para mí como una suma de estos tres elementos llevado a un lugar físico pero el foro es también durante muchísimo tiempo en mi opinión uno de los determinantes a la hora de construir relaciones que no solamente se basan en ámbitos virtuales sino también fuera de ellos en los 2000 no había Otaku que no conociera un foro o dos o tres o cuatro a los que podían ir para decir soy fan de Berser entonces tienes que ir a ¿cómo se llamaba? ¿Espadado de Dragones? creo que se llamaba Orbe de Dragones tienes que ir al foro de Orbe de Dragones soy fan de Vandelion pues tienes que ir a Eva Definitivo Eva Definitivo cerró porque su moderador resultó ser Neonacín nos echaron a todos son cosas que pasan en los foros pero muchas veces eso es lo malo de interactuar con gente al final pero al final en los foros es donde se crea comunidad de una forma yo creo más fehaciente porque las personas que están en un foro y que se encargan de mantener el foro a base de abrir conversaciones son las que crean comunidad en el sentido más para mí más específico de la palabra ahora por ejemplo con las redes sociales este concepto se puede haber difuminado un poco pero no hace falta que nos vayamos muy lejos está por ejemplo en Youtube esta selección de autores que ahora la gente llama AnimeTube o AniTube que son gente que sabe de anime y dices vale pues a mí me gusta el anime voy a ver a AniTube eso es parte del proceso de creación de comunidad y al final de identidad entonces cometidos que cumplen estos espacios primero proveer información detallada eso es lo más importante sobre productos de cultura japonesa mi primer mi primera web de fandom que consumí esto fue en 1999 fue enciclopedia de universomarvel.com eum.es creo que se llamaba que todavía existe y que era pues lo dice el nombre era una enciclopedia nada más que una enciclopedia y todo el día actualizándose con Juggernaut apareció aquí y luego aquí y luego aquí y así es como yo ya sabía de cómics ¿no? segundo contribuir a la creación de comunidades ya lo he dicho pero tercero crear un sentimiento de pertenencia y luego una sensación de continuidad histórica el otaku español necesita identificarse con una tradición que ya existe de antemano para poder decir que es otaku y algo como por ejemplo el salón del manga es extremadamente útil porque le permite decir que eso es algo que siempre está ahí y que ha existido desde desde siempre ¿no? bueno desde siempre no pero ha existido suficiente tiempo como para tener valor en sí mismo hay que defender el salón del manga ¿no? por ejemplo yo me he ido a este caso específico de Central Mogul Red que es uno de los foros de pagar fantasías más activos y una cosa que hicieron que me pareció muy interesante que fue un rescate que hicieron de los sprites que utilizaron que utilizó Google para acelerar la salida de Final Fantasy 7 River que crearon sprites específicos de Chocobos y ellos se encargaron de guardarlos todos y puedes acceder a ellos ahora desde Central Mogul Red esto es algo que yo creo que también hay que reivindicar que el fan tanto si es otaku como si no pero yo aquí me refiero concretamente al otaku una cosa que hace que tiene muchísimo mérito es preservar se encarga de guardar muchas cosas que luego por las derivas comerciales desaparecen el gran ejemplo que a mí me viene ahora a la cabeza fue cuando Google Maps celebró la salida de Dragon Quest 11 si no me equivoco creando una versión de Google Maps con el estilo de Dragon Quest de la NES y eso es algo que ahora mismo no lo encuentras en ningún lado está salvado en páginas web o en sitios de gente que hizo carturas de pantalla en un momento determinado y ahí es donde está y esa preservación es algo que hacen los fans estas comunidades son autosuficientes en el sentido de que son personas que si escogen ser fans de algo y luego lo mantienen pueden existir por cuenta propia sin necesidad de que haya una fuerza externa pero al mismo tiempo dependen del producto japonés para preservar su identidad el ejemplo que me viene aquí va a dar esta obra es esta obra que participan autores como Martín Martínez es una obra que viene en gran medida influenciada por Mogurrez y es un trabajo de recopilación que como ya digo depende de la existencia de Final Fantasy y del continuo interés por Final Fantasy a partir de el mantenimiento del producto japonés estas comunidades se consiguen preservar y es una relación al final simbiótica entonces el otaku español ha construido su identidad a partir de crear un otro un otro cultural a través de la industria que está extremadamente idealizado está llevado para arriba y al mismo tiempo aspira constantemente a recrearlo en sus espacios en los espacios que ha escogido cuando vas a un salón tienes la oportunidad de recrear el otaku de recrear el otaku de recrear el Japón y ese es el deseo final por eso muchas veces esto acaba superando la realidad en tanto a que no es lo mismo ir a Japón y en contacto de bruces con Kaikihabara no es un salón del manga abierto las 24 horas a decir es que cuando voy al salón del manga es cuando mejor me lo paso es una experiencia totalmente distinta y eso al final se preserva y se conserva y se atesora así que volviendo al juego dojin que lo he dejado aparcadísimo y un poco yo creo ya yendo ya por el tramo final ¿cómo se ha distribuido el juego dojin a lo largo del tiempo a la hora de ser recibido por esta comunidad y a la hora de ser valorado por esta comunidad? porque el otaku español en muchos casos ha discriminado y ha querido favorecer ciertas obras las obras que le otorgaban ese sentimiento de pertenencia ese sentimiento de otakuidad a la japonesa que quieren ellos recrear en sus salones en sus espacios pero al mismo tiempo ha habido veces que el juego dojin ha estado completamente inexistente o se ha desatendido y eso en gran medida se debe a la historia de su distribución yo he creado siempre voy a tres empresas siempre creo tres etapas para todo históricamente y una la he llamado etapa de consumo limitado que podríamos decir que empieza en los años 80 incluso antes pero yo me quedo en los años 80 al menos en España y que puede llevarse hasta finales de los años 90 o principios de los 2000 según en según en qué parte de España estemos ¿no? en esta época el consumo de juegos japoneses es extremadamente limitado solamente puedes acceder a él bueno al juego en general no solamente al japonés por lugares que están seleccionados de antemano por instituciones comerciales y además solo está visibilizado por los medios que esas editoriales o que esas distribuidoras aceptan como promotoras porque al final esta prensa que existe de videojuegos es una prensa que se dedica solamente a incitar al consumo en ese ámbito el juego japonés existe el juego dojin existe pero se percibe como inalcanzable e incomprensible inalcanzable ¿por qué? porque está en japonés y no entiendes nada eso es lo primero y lo segundo incomprensible porque nadie sabe lo que le interesa a estos japoneses y aquí es donde se crea creo yo la primera capa de voy a decir orientalismo dentro del consumo de juegos japoneses esta era esta columna era mi columna personal yo cada vez que compraba un magazine 64 me iba a leer esto el Made in Japan que luego me enteré que era una bueno esta revista en realidad era británica y este este señor llamado Max que no sé qué ha sido de él él se dedicaba todos los meses a hablar de lo que encontraba por ahí y qué es lo que hacían mayoritariamente se dedicaba a hablar de los juegos raros que encontraba en este caso los juegos de citas yo la primera que estoy a hablar de él fue de aquí en esta columna concretamente y la manera que él escoge hablar de ellos fue la manera que yo recibí mi primera bueno mi primer conocimiento mi primer saber de lo que se supone que es un juego de citas o ya directamente una visual novel y luego muchos muchas columnas adicionales de mira lo distintos que son a nosotros entonces en eso es donde se crea el otro como algo completamente inalcanzable y completamente incomprensible es algo que se establece en esta época y se mantiene durante buena parte de la década de los 90 y un poco la de los 2000 pero que luego ya se cambia por una etapa de consumo mucho más indiscriminado cuando el juego japonés se va volviendo cada vez más y más y más accesible y por extensión el juego dojin también en esta época el otro se vuelve tangible y se vuelve abarcable ya es posible saber qué se está cociendo allí y por qué pero se concentran unos pocos circuitos de consumo aquí es donde aparecen los primeros fansites este es el primero que voy a encontrar yo de fans de Final Fantasy en español Final Fantasy Media todavía está abierta pero como podéis ver utilizaba Flash ya no ya no va el Flash ya no va y si os fijáis un poco más de cerca dónde se quedan en Final Fantasy X2 ya está no el 11 se quedaron en el 11 no fueron más allá esta página está congelada en el tiempo y es muy interesante porque te permite ir a una época en la que la gente hablaba de los Final Fantasy de una manera que os garantizo que no se habla hoy en día os interesaba mucho saber qué consideraban buenos Final Fantasy y qué consideraban malos Final Fantasy por ejemplo pero luego aquí también empieza otro fenómeno que es el del blog la idea de una persona que es igual que Max de Made in Japan está ahí para decirte hola vengo a enseñarte lo que está aquí pero además yo te ofrezco esta información constantemente y especializada en lo que a ti te interesa aquí está por ejemplo el famoso Kirain que es el autor de un geek en Japón que fue uno de los primeros libros que yo recuerdo que incitó en su época al Cool Japan de los 2000 este es un consumo por lo tanto muy dedicado y muy indiscriminado porque la gente accede al juego que puede y se lo compra y se lo lleva a su casa y le da igual cual sea lo que quiere es consumir juego japonés ahora que está disponible es el momento de adherirse a él de introducirlo en el circuito en esta época en esta época también es donde empieza la compra masiva de juegos japoneses online espacios como Play Asia por ejemplo que ahora está completamente en horas muertas aquí es donde empieza de verdad y por supuesto no hablemos de Ebay o de Yahoo Games Japón y deja de decir porque cuanto más hablo más suben los precios pero llegamos a la actualidad y ahora estamos en una época de ubicuidad radical ahora el juego japonés está disponible en todas partes y al mismo tiempo aparece muy especificado y muy seleccionado en lugares como Steam si tú te vas a Steam hay etiquetas para todos los juegos que se te ocurran y una de esas etiquetas es Japón también hay otra que es España y entre los juegos que aparecen en España obviamente uno es Blasphemous pero otra cosa que también es interesante es que si miras las etiquetas de Blasphemous a veces te ponen a veces la quitan a veces no porque como las etiquetas son de los usuarios pues esto puede cambiar en cuestión de horas pero a veces ponen también metroidvania que es un concepto que es más universal que aquí hemos un poco acordado que significa una serie de cosas y no está muy claro lo que es pero bueno lo entendemos y luego otras veces gente que lo llama soulslike dices ah vale es un soulslike porque se parece al soul supongo el Blasphemous pero además de eso otra gente lo ha llamado juego de acción difícil al estilo Nintendo y dices al estilo Nintendo ah y esto es una referencia anglosajona además de los juegos de la Nintendo de los 80 y 90 que eran súper difíciles bueno en realidad estaban diseñados para que un truco pudiera pasar ok vale eso significa que ahora la gente está construyendo constantemente su idea de lo japonés y están constantemente encartados en una discusión en estos foros de qué es japonés qué no es japonés rol japonés Nioh 2 es un juego de rol japonés que puede aparecer en la etiqueta de rol japonés ahora mismo pues depende pero Yakuza aparece como un juego de rol japonés al lado de Final Fantasy y al lado de Non Stories que es un juego dojin extremadamente microscópico y dices tú no sé yo si es lo mismo una cosa y otra al lado de Yumeniki aquí empieza a desdibujarse mucho entonces consumir juegos japoneses ahora es más sencillo bueno lo estoy mencionando además que cada vez se traducen más y más rápido y en muchos casos de una manera como muy acelerada ¿no? pero el otro cultural se especifica y concreta y con eso la apreciación de lo que significa Japón se vuelve más y más específica la japonesidad que desea el otaki se va volviendo cada vez más es el fenómeno de la gráfica ¿no? que se acerca infinitamente aquí tenéis por ejemplo Madotsky Translations que es un foro de hecho donde se dedican a traducir novelas visuales y otomes ¿no? Madotsky Translations en honor al personaje de Madotsky que es la protagonista de Yumeniki y esta gente solamente consume novelas visuales de otome no le interesa el Dark Souls no le interesan los juegos Nintendo Hard no le interesa nada de eso ¿y por qué? porque la novela visual de otome es lo que ellos consideran que es lo japonés lo que yo he venido a consumir japonés está aquí y no está en el Dark Souls con sus nínfulas medievales entonces al final el consumo se ha vuelto muy selectivo en nuestra época y con eso el otaku en cierto modo se ha fragmentado ahora la idea de lo que significa ser otaku se vuelve más individual está más atomizada y al mismo tiempo está mucho más especificada si tú eres otaku de Japón ya no te basta con consumir juegos japoneses tienes que ser algo más tienes que tener nuevos adjetivos adheridos a eso soy jugador de juegos japoneses soy un poco otaku bueno sí pero ¿qué juegos? ¿qué te gusta? ¿el Mario? no, no me gusta me gusta Sayonara O7 ah, vale, vale perfecto me gusta Tekken no, Tekken no es de otakus ahí es donde está un poco ese debate ¿no? entonces ¿qué conclusiones podemos extraer de esto? y ya voy acabando no sé si me se me ha ido totalmente el tiempo no, lo siento primero la construcción del otaku español ha dependido históricamente del tipo de acceso a el producto japonés y aquí incluye el videojuego incluye además el dojin conforme se institucionaliza y facilita el consumo de obras japonesas el consumidor trata de acercarse cada vez más a lo que recibe como genuinamente el japonés y trata de recrearlo pero esto no es esto no es una meta esto no se va a alcanzar en dos años esto no se va a alcanzar nunca ese es el objetivo que no se alcance para poder mantener la ilusión y segundo el sentido del japonés que el otaku español construye le acerca al otaku eso le acerca al otaku japonés en cuanto a patrones de consumo y tipología de productos ahora es verdad que si eres otaku español y consumes novelas visuales otome juegos de Toho Project juegos de dojinshi estás mucho más cerca que nunca de lo que hace un otaku japonés y es muy posible de hecho que vayas al comiquet y hagas lo mismo con otaku japonés pero sigues separado a un nivel estético y a un nivel ideológico estás separado porque tu idea de lo japonés viene de tu circuito del que tú has construido y a nivel ideológico porque tu idea tu ideal es distinto del del otaku japonés entonces aquí es donde al final yo creo que es importante reivindicar esta separación para entender que la circulación de productos no hegemoniza necesariamente crea nuevas comunidades comunidades que se parecen pero al mismo tiempo tienen divergencias y es importante señalarlas en mi opinión el juego dojin ahora se va a convertir en el nuevo objeto de deseo del otaku y por eso creo que hemos tenido un repunte radical en yo diría los últimos tres años desde la pandemia para acá de gente que ahora cada vez más está interesada en novelas visuales en juegos de toho en juegos de el espacio dojin mucho más que nunca y yo creo que eso también está sumado al hecho de que hay más esfuerzo por traducir estas obras sin ir más lejos bueno la cantidad de obras increíblemente extrañas que no se habían podido traducir hasta ahora y que se han traducido en el último año y medio es radical y eso yo creo que es parte de este proceso de especificación del otaku que se está yendo al dojin el dojin se está convirtiendo en el nuevo en el nuevo límite a marcar entonces con esto ya termino y hago una pregunta final para enlazarla un poco que es ¿puede el otaku español satisfacer su demanda de japonesidad con productos no japoneses? yo me hago esta pregunta un poco para abrirla al resto de invitados para que me digáis qué opináis porque por ejemplo en algo como Doki Doki Literature Club hay un público que le encanta esta obra y que la pone por las nubes y luego al lado de ella tienes un público que la destroza y que dice que es una una falta de respeto a las novelas visuales y que no recoge bien la tradición japonesa y dices tú vale entonces ¿dónde estamos? ¿es un producto japonés o es un producto que apropia a los japoneses? mucho de este debate se lleva a otras obras por ejemplo ¿Undertale es japonés? no no es japonés pero si lo buscáis en muchísimos mercados en muchísimos espacios de consumo le ponen JRPG vale entonces ¿qué es? ¿es japonés o no es japonés? pero ¿andertale en qué se basa? Andertale se basa en muchas obras que proceden de un entorno específicamente japonés entonces ¿tiene elementos de japonés irado o no? bueno más ejemplos que podríamos poner pero no me quiero poner aquí a enumerarlos todos quiero también además que aportéis para ver qué es lo que pensáis y nada con eso muchísimas gracias y por eso por desgracia yo nunca tengo la nunca pienso en poner la bibliografía hasta el final así que si alguien quiere alguna referencia que me pregunte que me pregunte